¡Allamá! ¡Allamá! Si yo quisiera un amor secreto Estoy seguro que serías tú Porque no hay nada más grande en mi cielo Que tu carácter y tu actitud Si yo quisiera un amor a escondidas Inventaría un nuevo lugar Donde vivir las pasiones prohibidas Sexo, locura, morbo y suciedad Esta propuesta tiene una respuesta Y tal vez digas ¡Ay, qué loco estás! Esa es la cosa, vuelvo a amarnos locos Vivamos un mundo fuera de todo Amor de amantes Amor de verdad Ay, 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 chiquitita, mamacita Véngase pa' acá, preciosa Véngase Si yo quisiera un amor a escondidas Inventaría un nuevo lugar Donde vivir las pasiones prohibidas Donde vivir las pasiones prohibidas Que no vuelva amarnos locos Que no vuelva amarnos locos Véngase pa' acá, preciosa Vivamos un mundo fuera de todo Amor de amantes 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 Gracias.